Dice, extraemos dos bolas de una urna en la que hay cinco bolas rojas, dos azules y tres blancas. ¿Sabes? La segunda bola se ha robado. O esto es con reemplazamiento y sin reemplazamiento. Dice que tiene una urna. ¿Qué tiene? Cinco rojas. Dos azules y tres blancas. Dice, ¿cuál sería la probabilidad si devolvíamos la primera bola antes de sacar la segunda? ¿De acuerdo? Porque la segunda bola se ha robado. Si la primera lo es y no la hemos devuelto a la urna. La probabilidad de que la segunda bola sea roja, si la devolvemos la misma, es dos de diez. Es que sea roja la segunda. Si ha sido roja la primera, es dos de diez. Contería, porque es que no. ¿Dos de diez por qué? Bueno, porque diez bolas y dos son seis rojas. Rojas. Ah, rojas. Cinco le digo. No, porque si tú sacas una bola, le tienes una menos. Pero es que dice que la vuelve a meter. No, sin meterla. Pero en el apartado segundo dice, ¿cuál sería la probabilidad? Al primero. Calcúenme que la segunda bola sea roja, si la primera lo es. Si la primera sí es roja, me saca una roja ya, me quedan nueve bolas y cuatro son rojas. Pues yo saco una roja. Si saco una roja, me quedan cinco. Yo a los dibujos de tiempo. ¿La fachada? Me quedan cuatro rojas, dos azules y tres blancos. Pues la prueba de que ya he sacado una roja, una roja afuera. ¿Cuál es la prueba de que saca roja esta? Pues cuatro de nueve. Y si la prueba de meter es cinco de diez, porque no es que no suena. ¿Cómo si no me le suena?